hola qué tal bienvenidos al teavideos hoy en el top 3 de cabezas móviles vamos a presentarte este modelo el machia de la marca premiata esta es una cabeza móvil que cuenta con un led rgw de 80 watts de potencia 2 3 4 6 7 9 9 10 14 15 15 20 15 15 16 16 18 19 20 21 20 En el número 3 Tenemos el modelo Minispot C2 de 60 watts Es un modelo de figuras y colores Con una lámpara LED blanca de 60 watts Y utiliza un disco de filtros para los colores El modelo está disponible en par con estuche de dos piezas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!